El empate, tal y como ha transcurrido el partido, nos podemos dar por satisfechos. Obviamente como entrenador no me gusta ver un equipo de dos caras. En la primera parte hemos adolecido quizás de una cierta falta de intensidad en determinados lances individuales y esto hemos sabido corregirlo o lo hemos puesto sobre el campo en la segunda mitad. Bueno, pues un sabor agredor, ¿no? Sí que es verdad que aconseguimos empatar el partido, sí que aconseguimos marcar el gol, pero bueno, te envasen unas sensaciones extrañas después de la gran victoria que vamos a conseguir la semana pasada. A ver, teníamos un rival muy fuerte por delante, ya lo sabíamos, que nos ha complicado la vida y este campeonato es mismo así. Todos los partidos son difíciles, este era uno más y bueno, hemos sumado más un punto, seguimos trabajando y la próxima semana ya pensando en el engordani porque va a ser un rival que también nos va a complicar la vida y tenemos que trabajar al máximo. Bueno, esto nos tiene que dejar una lectura de cara al futuro muy interesante, es decir, que un rival pequeño es un tópico pero conviene recordarlo y si no igualamos las armas que tienen los demás equipos en cuanto a agresividad, intensidad y concentración, pues somos vulnerables. Bueno, pues sé que este empate nos ha dado a ver, ha de ser un punto de inflexión, un punto de reflexión para todos, que todos los partidos son complicados y no se puede vivir desde el pasado. Estoy contento con la reacción del equipo en la segunda parte, hay que, nos hemos de felicitar por ello porque hemos sabido reaccionar, la lástima es que no nos ha alcanzado para darle la vuelta, pero esto es muy largo. Hoy obviamente estamos decepcionados con este empate, pero tenemos que seguir y seguir trabajando y ajustando cosas.